Bien, pues continuamos con más ejercicios y basándonos en el ejemplo anterior donde hallamos la diferencia de dos números sin testarlos, vamos a hacer algo similar, vamos a hallar la potencia de un número sin hacer la potencia, es decir, por ejemplo decimos 5 elevado a 4, 3 elevado a 2, 8 elevado al cuadrado o al cubo, damos la base, damos el exponente y tenemos que calcular la potencia, pero sin hacer la operación de potencia, ¿ok?, sino desarrollando un algoritmo que haga esa operación por nosotros. Bueno, pues vamos a verlo, ponemos in base, in exponente y el resultado, y vamos a decir lo siguiente, que el resultado comience valiendo 1, porque como es multiplicaciones por sí mismas, ¿no?, que tenemos que multiplicar números, si multiplicamos empezando de 0, pues ya todo va a ser 0, porque 0 por cualquier número es 0, comenzamos con 1, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir que res comienza valiendo 1, y mientras que el exponente sea mayor que 1, hacemos lo siguiente, hacemos lo siguiente, el exponente lo vamos restando, y res es sí mismo multiplicado por la base, ¿qué significa esto?, que si por ejemplo vamos a suponer que la base, voy a poner esto en comentarios, si te explico este código, si la base es 5, y el exponente es 4, res comienza siendo 1, según hemos dicho, hacemos lo siguiente, mientras que el exponente sea mayor que 1, lo restamos, lo restamos, pasa a ser 3, y esto lo multiplicamos por sí mismo, entonces esto va a ser un 5, si esto sigue siendo mayor que 1, lo restamos, pasa 2, y aquí multiplicamos por sí mismo, y esto pasa a ser un 25, esto lo restamos, queda 1, multiplicamos por sí mismo, y como x ya no es mayor que 1, ahí se queda, en 125, esto es correcto, bueno pues vamos a verlo, si multiplicamos 5 por 5, esto sería al cuadrado, al cubo, a la cuarta, 625, entonces tenemos que hacer una multiplicación más, así que vamos a decir que mientras que sea mayor que 0, así que aquí volveríamos a restar, y aquí, ¿eh?, volveríamos a multiplicar, y nos daría 625, bien, pues este es el algoritmo, ya hemos comprobado que así es como tiene que funcionar, tenemos que ir multiplicando tantas veces como el exponente tenga, el valor que le hayamos dado, y eso lo multiplicamos por sí mismo, comprobamos, compilamos, me tiene que dar 625, me da un error, porque aquí tiene que haber algún error, algún error, hey, este int, una doble declaración de la variable que ya está creada, por eso, vuelvo a compilar, ahora sí, perfecto, y me dice que el resultado es 0, wow, ¿por qué me dice que el resultado es 0?, es imposible que sea 0, que he hecho mal aquí, vamos a ver, ah, bueno, claro, por supuesto, no tengo valores para base, ni para nada, entonces base, le da que base es 5, y el exponente, vamos a decir que el exponente es 4, claro, estoy haciendo un, sin datos, ahí está, 625, perfecto, vamos a hacer otro ejemplo, 9 elevado al cuadrado, todos sabemos que 9 por 9 es 81, así que 81, bien, pues ya está funcionando, pues espero que te haya gustado, y recuerda, si tienes otro código, compártelo, pues nada, eso es todo, y vamos a seguir haciendo más ejercicios, un saludo, chao.